Música Hola a todos les saluda Reina de Casa y Familia TV Nuevamente traigo la transacción de RightEye para esta semana que viene 10.28 al 11.3 Tome nota de las transacciones que vamos a hacer, no hay mucho Definitivamente esta vez si sacaron muy poco Pero vamos a hacer algunas Recuerde que también nada más podemos hacer una transacción Y si quiere hacer una segunda transacción pues tiene que ir al siguiente día O al tercer día, pero nada más podemos hacer una transacción en un día Así que vamos a hacer nuestra primera transacción Vamos a comprar un colgate Va a estar a 3.50 y vamos a meter un cupón de 50 centavos Que salió el día, que sale para esta semana Que viene 10.28 en el Smart Source A nuestro total a pagar después del cupón va a ser 3 dólares Y nos regresan 3 dólares Y para aquellos que tienen bebés Vamos a comprar un paquete de pañal que está a 9.99 Y vamos a meter un cupón de 2 dólares Que sale para esta semana que viene El día 10.28 en el PG Viene un cupón de 2 dólares Así que después del cupón vamos a pagar 7.99 Y nos van a regresar 2 dólares No está nada mal para aquellas personas que tienen bebés Y seguimos en la primera transacción Vamos a hacer otras compras Vamos a meter un AcuCheck Nano Para aquellas personas que tienen cupón para este producto Su precio original es de 19.99 Pero va a tener 10 dólares de descuento Así que esto va a salir a 9.99 Y hay un cupón de 10 dólares Que salió el 7.29 en el Red Plum Así que si tiene el cupón Esto le va a salir totalmente gratis Y también Vamos a A ver Parece que hay cupones No sé Yo no soy segura si hay cupones para este producto Y para este también Para aquellas personas que tienen los cupones O para estos productos Pueden comprarlo Porque están a buen precio Para este Esta semana en RightEye Y seguimos En la primera transacción Vamos a A meter Vamos a meter Dos pastas Cres Estas están a 2x7 Y vamos a meter Dos cupones De 50 centavos Cada uno Que salió El 9.30 en el PG Parece que eso ya se vencen Pero Como quiera Si esto todavía pasa Porque es La transacción Es a partir del 28 Así que puede usar Los cupones De 50 centavos Que salió el 9.30 en el PG Nuestro total a pagar Aquí después de los cupones Va a ser 6 dólares Y nos van a regresar 3 dólares Y seguimos Y seguimos 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 En la primera Transacción Vamos a comprar Este producto Preparation H No se que sea Pero Estos están a 3.99 No hay cupón Para esto No se si Hay algún En uno Donde se pueda Printear No lo se Pero Está a 3.99 Y nos van a regresar 3 dólares Y seguimos Vamos a comprar Dos Fantastic Están a 2 por 5 Y vamos a meter Dos cupones De 75 centavos Que salieron El 10.14 En el Smartsoft Nuestro total A pagar aquí Después de los cupones Va a ser 3.50 Y nos van a regresar Un dólar Y también Vamos a comprar Un Un Highwick Estos Son Este Creo que Son este Difusor O Difusor Algo así Estos están muy buenos Están a 4.99 Y hay un cupón De 2 dólares Para este producto 2 dólares Así que De Esos 2 dólares Ese cupón Salió El día 10.7 En el Smartsoft Nuestro total A pagar aquí Después del cupón Va a ser 2.99 Y nos van a regresar Un dólar Eso va a ser Nuestra primera Transacción Recuerde que no Podemos Hacer Más Y no hay más Para hacer también Eso va a ser Todo Así que Nuestro total A pagar Por toda esta Primera Transacción Va a ser 27 dólares Con 47 centavos Pero si usted Tiene Yuppie Rewards De la semana Pasada Va a pagar Menos Y si no Pues va a tener Que pagar 27 dólares Con 47 centavos Después de los cupones Y nos van a regresar En 13 dólares En Yuppie Rewards Son 13 dólares Que nos Quedaría Para la próxima Transacción Pero Como lo vuelvo a repetir No hay mucho Para hacer Una segunda Transacción Así que Ahí nos vamos A quedar Con Con la primera Transacción Que vamos a hacer Así que Si usted Hace cuenta Vendría Gastando Un total De Deje ver De De 14 dólares Con 47 centavos Por todo Lo que se va a llevar Yo creo que No está nada mal Así que Aproveche Para Aproveche Esta semana En Right Eye Para aquellas Personas Que aún No Pueden Hacer Sus Transacciones Pues aquí Les va Esta ayuda Eso es todo Muchas gracias Por vernos Dios me los bendiga A todos Y hasta pronto